y uno que es verdaderamente impactante, chocante. Lo que aparenta el cuerpo de un recién nacido fue encontrado dentro de un contenedor de basura y en condiciones putrefactas en el proyecto habitacional Villa Liberación en la Barranquita Santiago. Las imágenes fueron difundidas en la plataforma de WhatsApp y luego personal del INACIF acudió al lugar del hecho. Inmediatamente, de manera particular, el Departamento de Prensa de Teleuniverso contactó a la doctora pediatra Joy Biboni, quien detalló posibles factores en este hallazgo. Porque ya está formado, tú ves, pero parece, por lo que veo, que tiene grados de maceración, es decir, que nació muerto. Por los grados de maceración, que la piel está levantada y está todo así, puede ser que el niño tuviera más de una semana muerto dentro de la mamá, ella entrar en labor de parto o ella se provocara un parto y pariera ese bebé. Es un bebé.